Música Bueno pues seguimos con las transmisiones de las prácticas de etnobotánica Estamos ahora con nuestras espaldas con un gran árbol de magnolia Es el tema que nos van a presentar Ismael y Gustavo Muy bien, bueno, me acompañan aquí Ismael, hola Ismael Hola profe Y Gustavo, hola Gustavo Buenas tardes profe Bueno y el extra Hola ¿Qué tal profe? Bueno pues estamos ante un árbol que su flor es el logotipo del Instituto Nacional de Cardiología Si un Instituto Nacional adopta esta flor como su logotipo y es el de cardiología Ya se imaginarán por qué Así que ¿Quién comienza? Ismael o Gustavo? Ismael, muy bien, vamos a oír las explicaciones de por qué un árbol es adoptado como logotipo por el Instituto Nacional de Cardiología Y toda la información agronómica que usted debe saber acerca de esta planta Muy bien, les dejo los micrófonos a Ismael Buenas tardes, bueno la magnolia es una planta perteneciente a la división de las magnoliofitas De la familia de las magnoliasias Su género es magnolia, la especie es grantiflora Aunque existen variedades de especies que son alrededor de 15 Pero en este momento vamos a tratar de la especie grantiflora Bueno, su lugar de origen proviene del sur de Estados Unidos de América Y bueno, hablaremos de los aspectos generales o características que representa el árbol El árbol puede llegar a medir que va de 15 metros hasta 30 metros de altura Y pues con una capa, este, copa amplia, densa y oscura Ya porque sus hojas son de color verde oscuro, por eso Entonces tienen hojas, sus hojas son alternas Dispuestas en un manojo terminal Que mide de 10 a 20 centímetros de longitud Y de 7 a 10 centímetros de anchura Y se le denominan hojas coriáceas Ya que parecen a, son parecidas a cueros Están duras También, bueno, el color del as Es color verde, brillante, oscuro Y en el empece tenemos un rojo verde, pubecente En cuanto a la inflorescencia tenemos que Están situadas en pedicelos tormentosos Erguidas y solitarias Que llegan a medir hasta 20 centímetros de diámetro Antes de eso quisiera mencionar que magnolia grandiflora Prefiere suelos ácidos Profundos y bien drenados Además, este, para su siembra La colecta de semillas En cuanto se hace la colecta se tiene que sembrar Porque si no, ya no se puede guardar la semilla Y pues no se hace mucho esta práctica de sembrarlo por semilla Porque tarda 15 años en florear la magnolia grandiflora Se prefiere más por esquejes Porque así con esquejes tarda de 2 a 5 años en florear Y es más rentable para el mercado Y los atributos medicinales son Ayuda, es fortificante la planta Además es un diurético Es un antiespasmódico Es un estimulante Pero sobre todo y más importante Es, bueno, ayuda a problemas cardiovasculares Y es por eso que ayuda Bueno, es por eso que el logotipo Del Instituto de Cardiología es una magnolia De acuerdo a la etimología El género magnolia fue puesto por Linio En honor a Pierre Magnol En el siglo XVII al XVIII Y grandiflora por sus flores de gran tamaño Es por eso Requiere ciertas horas luz Para que el compuesto activo Que son glicóidos Glicócidos Cardiovasculares Se activen Ya que requieren cierta cantidad de glucosa Le paso al profesor Eric Para que explique mejor Bueno, pues cuando hablamos De control de calidad en herbolaria Estamos viendo un ejemplo En donde la hora de la colecta Es fundamental Pero además de la hora de la colecta La radiación solar Así que la magnolia Solo se cosecha En un día soleado Entre las 11 de la mañana Y las 3 de la tarde Porque las sustancias Cardiotónicas Son glicócidos cardíacos Y los glicócidos Tienen una molécula De glucosa En su macromolécula Y esa glucosa Se produce Por la radiación solar Así que si está Nublado No es tan intensa La radiación Y los glicócidos No están activos Así que debe De estar soleado Entre las 11 Y las 3 de la tarde A diferencia De las plantas aromáticas Que deben de ser Colectadas Antes de las 7 de la mañana Bueno Ya oyeron Toda la explicación Así que No me queda Más que agradecer La participación De Ismael Sí, fue un placer Muy bien Ismael Y Gustavo Y Gustavo Un placer Profesor Bueno Y aquí el extra De varios Videos Gracias Bueno Bueno pues Uno de los árboles También más importantes De nuestro país La magnolia Grandiflora Transmitiendo Para el noticiero De la salud Con Erick Estrada Desde el jardín botánico Francisco Javier Clavijero A unos pasos De Jalapa Y de Coatepec Nos vemos En una próxima Emisión Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.